Es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante pero ella si le da risa a mis chistes Y estoy bien, ella si se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos veo que no son tus ojos marrones Sin nada es igual, sin nada es igual, sin nada Sin tus ojos marrones Sin nada es igual, sin nada es igual, sin nada Sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Su labio luce de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos